¡Hola! ¡Tipa, cantito, cantero! ¡Hola, bisito! ¿Cómo les va? ¡Hola! ¡Sí! ¿Les va muy bien? ¿Tenían ganas de volver al papín? ¿Sí? ¿Extrañaban a los amigos? Vamos a tener un montón de amigos nuevos para los que venían antes del año pasado. Miren, ella se llama Franco, él se llama Fede, ella se llama Sofie, Él se llama Pipe, Feli Allá está Malú Que está con el abuelo Tomate Tomi Mamá es nueva También la presentamos Loli es Tomi Tomi Tomi, como no tengo vida Tomi Miren lo que tengo yo Más diagos Acá hay un amigo Más diagos